El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha declarado este viernes que Occidente tiene en la frontera de Polonia unidades militares formadas y que están listas para ingresar a Ucrania. En Polonia se han formado unidades militares en la frontera, aseguró Lukashenko, en una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin en la ciudad de Sochi y agregó que los soldados de Occidente están preparados para entrar al territorio ucraniano. El mandatario bielorruso expresó que los países occidentales, en lugar de reprender a Rusia por querer invitar a alguien a participar en la operación militar especial, deberían contar cuántos mercenarios se enviaron a Ucrania. Occidente debería contar primero cuántos mercenarios se envió allá, cuántos están luchando allí. Allí están todos luchando en el lado de los ucranianos, ¿por qué reprochar a Rusia por invitar a alguien?, aseveró. Por su parte Putin señaló que Rusia nunca se ha negado a negociar con Ucrania y que si la otra parte lo quiere, que lo diga explícitamente. Según el mandatario ruso, Estados Unidos está tratando de resolver todo por la fuerza o por las sanciones económicas. No creamos una amenaza para nadie, las mayores amenazas del mundo las crean las élites gobernantes de hoy en día, sostuvo. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado que Moscú considerará la propuesta de paz de Ucrania siempre que coincidan con los intereses rusos. Estamos preparados para considerar cualquier propuesta seria que tenga en cuenta la situación sobre el terreno y los intereses legítimos básicos de Rusia, ha declarado Lavrov en conversación con su homólogo en Birmania, Dan Weh, según recoge la agencia de noticias, TASS. Cabe recordar que a finales de agosto, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, rechazó las negociaciones con Rusia, después de acusar al presidente ruso, Vladimir Putin, de matar al líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal, y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias por ver el vídeo!